Bueno, sobre todo a las alcaldesas por haberme dado este nombramiento, que es, la verdad es que es un gran año. Para mí como segoviana, pues, mayormente. ¿Y qué supone que cuando te enteraste vosotros? Bueno, pues, cuando me lo dijeron, la verdad es que me quedé un poco impactada, porque, pues, esto de ser profeta en tu tierra, la verdad es que es muy agradable. Y, yo lo decía antes, que vine aquí con, la primera vez que vine a las fiestas, tenía tres o cuatro años, y, claro, volver tantos años después como hombre bueno y leal, pues, la verdad es que es un honor, es un honor para mí. Y, bueno, además es una fiesta que me conecta mucho con mis raíces, con la tradición de mi tierra, con las mujeres de mi familia, porque, bueno, pues es todo. Es la banda sonora, la dulzaina, el tamboril, pues, llevamos la jota, la llevamos en el ADN, entonces, y son los roneros, los tajos regionales, y luego lo que significa la fiesta de las mujeres, que manden un día, la fiesta, que tradicionalmente se conoce como que es la fiesta en la que mandan las mujeres, y, sobre todo, me llama la atención y me asombra, vamos, gratamente, que durante siglos esta tradición se haya mantenido, y de madres a hijas vayan transmitiendo el amor por la fiesta y que, bueno, pues, año tras año se siga celebrando. Muy bien, gracias. Salud. Gracias.